En este vídeo vamos a ver cómo arreglar el error de Samsung, que consiste, bueno, del Samsung Galaxy i que consiste en el que el móvil cuando lo vamos a encender, lo desacendemos y se queda, sale la pantalla de este logo y de aquí no pasa, igual el tiempo que lo dejemos encendido que no se carga y no podemos hacer nada con el móvil porque no se enciende y bueno, para solucionar esto, lo que tenemos que hacer, por la descripción os dejaré dos cosas un archivo llamado el Recovery, bueno, Recovery ClockworkMod y otro es una ROM que bueno, os la dejáis en la descripción y os la descargáis desde el ordenador y os metéis a la tarjeta SD del móvil, pero lo tenéis que meter en la tarjeta SD, no lo descomprimáis ni nada, lo metéis tal cual y no lo metáis en ninguna carpeta, lo metéis en la carpeta raíz de la SD y bueno, voy a aplicar lo que tenéis que hacer, voy a pitar la batería para que se apague vale una vez que tengáis el móvil apagado y con la SD de dentro, con los dos archivos tenéis que extenderlo en modo recovery, para hacer esto tienes que encenderlo pulsando el botón del home, sube el volumen y encender eso a la misma vez esperamos y ahora soltamos vale aquí bueno, para desfrazaros por este menú usaréis las teclas de volumen vale vale bueno aquí seleccionamos la opción que pone app update from SD card que la segunda era para y la seleccionamos con el botón del home le damos y aquí tenemos que buscar el archivo llamado cwm bueno a ver este de aquí cwm le damos y ahora nos nos cargará ese especie de menú aquí le tenéis que dar a wip cacha osea wip data barra reset le dais yes y aquí wip cacha partition vale ahora vamos a la penulta moción from mount and storage y donde pone mount sdk no se pierde mount data ahí la primera le damos la segunda también le damos nos vamos para atrás y ahora le damos a install zip from sd otra vez ahí y ahora tenemos que buscar eeeh lo que pone termarom g termarom gr bueno eso lo tenemos que tener en la raíz de la de la sd bueno la buscamos termarom gr le seleccionamos le damos le damos damos eeeh yes en instalar y se empezará a cargar y se empezará a cargar esperamos bueno aquí se va a empezar a instalar eso tarda con un rato voy a pausar el video para que no se alarga mucho una vez que se haya lo que se haya completado os volverá a aparecer este menú le dais para atrás y aquí que pone aquí arriba reboot system now lo seleccionais no se si se ve muy bien lo seleccionais y le dais y ahora el móvil se empezará a reiniciar y ahora el móvil se empezará a reiniciar vale la primera vez que lo hacéis y que hayáis hecho esto eeeh bueno os va a aparecer el logo este de samsung esto os va a quedar en el logo como 5 minutos o por ahí mmm si me es que no pasa nada dejadlo normalmente tarda como de 5 minutos a 10 minutos comentarla mucho y yo voy a pausar el video bueno como veis ya me ha cargado la primera vez que lo hacéis os va a salir esto en un idioma raro le damos aquí para cambiar el idioma y ponemos español o inglés o el idioma que queramos yo voy a poner español vale y ahora nos sale esto le damos al robotico este bueno yo lo voy a saltar todo ahora y como veis ya lo tenemos ya no funciona el móvil completamente ya no nos falla nada lo podemos encender y reiniciar las veces que queramos ya no nos va a pasar más este problema y bueno si os ha gustado el video dadle like y suscribíos nos vemos en el próximo y adiós nos vemos en el próximo y adiós